Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Te empiezas a quedar ahí todo el día, sin hacer nada? Pero reinita, ¿cuántas veces tengo que repetirte que el doctor me dijo... Sí, ya sé, ya sé, que reposo, 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 ya. ¿Y ahora? ¿Quién va a trabajar, ah? Habla pues, Lucho. ¿Quién va a traer el pan a esta casa? Hablas como si tuviera la culpa de estar así. Ah, no, ¿y quién tiene la culpa? ¿Quién está con la pata con yeso? ¿Yo? No, tú. Te aseguro que yo no quise romperme la pierna. Ah, no, por supuesto, te metió cabe una hormiga. No, la que me metió cabe fue la bruja de tu madre. A mí nadie me saca de la cabeza que esto fue obra de gracia. Acá de estar echándole la culpa a mi madre por tu estupideza. No, tú sabes muy bien que tu madre me detesta. Abrió su bocota y me echó su maldición. Y ahora estoy aquí postrado. Lucho, yo hablé con mi mamá. Ella no te ha lanzado ningún conjuro. Ni siquiera la maldición, pachas. No, eso es mentira. Además, no voy a ser tan idiota de caerme solito por las escaleras. Mira, Lucho, acá no importa quién tiene la culpa, ¿ya? Si mi mamá, si tú, si la hormiga que te metió cabeo. La cosa es que tú estás inválido. No, no, un momento. El hecho de que esté con la pierna fracturada no significa que no pueda trabajar. Además, con la caída no he perdido mis otras facultades, ¿no? Ay, ya, ya. Vas a poder caminar con tu muleta, tu maleta, tu portafolio, tu portaviandas, por todo. Costa, sirve, selva, ¿no? Bueno, sería un poco complicado, ¿no? Ah, y si te sale un negocio en Yunguyo, ¿vas a poder? No. No, el... Ah, ¿no se diga más? Desde ahora en adelante, la que va a parar la olla, soy yo. Este pechito. Yo voy a traer la planta para el bitute. No, no, pero si ya cancelaron tu curso en el instituto. ¿Quién ha dicho que voy a trabajar en el instituto? ¿Que vas a buscar otro trabajo? Voy a hacer tu trabajo. ¿Mi trabajo? Así es. Voy a viajar a Montsefú, a Belén y a todos esos sitios donde tienes tus amantes, digo, tus clientes. Pero, reinita, tú no vas a servir mi trabajo, pues. Oye, ¿qué es ciencia? ¿Y en vender repuestos? Bueno, es que tienes que saber de máquinas industriales y otras cosas muy complicadas de explicar y mucho más difíciles de entender. Ay, bueno, es más complicado, por favor. No, 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 no. Le muestro el catálogo al cliente, el cliente elige. Yo voy y lo busco en el distribuidor. Luego se lo entrego y paso por caja. ¿Cuál es el yuca? Bueno, pero no es tan sencillo. Mira, reina, yo prefiero que busques otro trabajo. ¿Por qué no quieres que haga tu trabajo? ¿Por qué tienes miedo que lo haga mejor que tú? ¿Tienes miedo que lo haga mejor que tú? No, no se trata de eso. Ah, entonces ¿por qué no quieres que haga tu trabajo? Porque, porque, uy, es un trabajo muy peligroso, reinita. Vas a viajar por la carretera. Sí, vas a tener que caminar mucho, a oscuras, incluso en la madrugada. Y te puede pasar algo, algo malo, reinita. Ay, por favor, Lucho. Al primer chistosito le arranco la cabeza y un mordisco. Ya, bueno, entonces ¿quién se va a ocupar de la casa? Mi mamá. No, 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 reinita, reinita, reinita. Oh, reinita, por favor. Ya, Lucho, por favor, no te pongas en ese plan. ¿Quieres? Mira, 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 renta. Escúchame, mira. Ya sé, le pedimos a Johnny y a la Chile que busquen un trabajo a medio tiempo. Mis hijos se tienen que dedicar a su carrera. Ya, entonces yo, 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 yo me busco un trabajo que pueda hacer desde la casa, ¿sí? Podría, 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 podría... Ya sé, podría vender chups, ¿eh? Mira, haz lo que quieras. Yo voy a hacer tu trabajo. Es más, ¿dónde está tu catálogo, tus cosas para familiarizarme con los repuestos? Ah, ya sé, ¿dónde está? No, 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 no voy a buscar. Más bien, escoge la rosa, Stiuna, pues, oye. Solo espero que no se familiarice tanto con mi trabajo. Yo sé lo que te digo, reina, prepara chocotejas para vender. Cállate que me desconcentras. Mira, o podrías vender sopa seca, ¿ah? A ti te sale riquísima. Fijo que vendemos todo en la olla, ¿ah? Y podemos tener buenas ganancias. Tú eres más pesado que vender leche con la vaca en el hombro. Pero, reinita, yo no quiero que hagas mi trabajo. ¿Sabes qué? Habla solo, ¿ya? Hablo con mi mano. No, no, no. Me voy a estudiar al cuarto. Reinita, escúchame. Escúchame, reinita. Reinita, reinita. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Lucho, necesito que me des dinero. ¿Dinero? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para los gastos de la boda? Pensé que los maldini pagarían todo. Los maldini ya no tienen dinero. Pero, mamá, yo estoy en la misma situación. Este mes he tenido muchos gastos. Y ahora, con mi accidente, la situación se agrava, ¿no? Lucho, por Dios. Es la boda de tu hija. Pero, mamá, ¿de dónde quieres que saque más plata? No me vas a decir que no tienes 500 soles ahorrados. Está bien, mamá. Te voy a dar 500 soles. Pero que Reina no se entere. Qué barbaridad. Si tu padre te viera, se reiría de ti. Ahí tienes. Muy bien. Gracias por colaborar. Y ahora... No hay tiempo que perder. Nos vemos. Escuché la melodiosa voz de tu madre. ¿Qué quería la enana? Nada. Solo pasó a saludar. Cuidado, Lucho, con regalar la plata. Pero, Renita, ¿de dónde voy a sacar plata? Esta debe ser la secuela de la maldición, Pachas. Pero si de verdad Lucho se asientó por los poderes de su suegra. No, eso no puede ser cierto. No, yo soy un hombre inteligente. Yo no puedo creer en esas cosas. Esa vieja alisurienta de bruja no tiene nada. Me estoy preocupando por gusto. ¿Sí? No, yo soy un hombre inteligente. 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 No, yo soy un hombre inteligente.